¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hace rato, güey, en el gym. Te juro. Me acordé porque ahorita le hice... Hace rato en el gym. No me iba a vomitar, güey, pero ya sentía la concha en la garganta. Y no concha de las que tú dices, uy, a ver, mami... No, concha de pan, güey, o sea, de un panecito que yo estaba... Yo desayuno diario eso, desayuno... Ajá, un pan. Hoy tocó de esa, pa, de la concha. Ya ni le voy a decir, banda, porque luego YouTube va a empezar... ¡Ah, sí, perro! Baneado y la chingada. O como en la de Barbie Feritopia. ¿Cuál era, men, que le dice? Oiga, le habla un caracol gigante. Oiga, ¿nos puede abrir su... Y eso, pa, y todos haciendo memes, güey. Ok, y sí, güey, como estabas cargando un chingo de peso y así. Te juro, güey, que sentía la concha en la garganta regresar así. ¡Quiero salir, grita! Sáquenme de aquí, pero... ¡Ah, ya no hay inventos, men! Lo del Rashomon y todo ese pedo era todo, papu. ¡Qué estafa, papu! Vamos a madrear zombies. Pasa mucho que no madreo zombies. A ver, depende de cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro... Eh, cuatro, cuatro. Está horrible. Y si ya me paso los acus, men. Es que... No, pendeje, ¿por qué me mando? Los acus no es... Ahorita no es buen momento de pasarte ningún nivel perrón, güey. Ahorita no es buen momento para pasarte ningún nivel perrón, güey. Tú dirás, ¿por qué, Orlandi? ¿Por qué, papi? Y yo te diré, ¿por qué? Pues no, pendeje. Hazme caso. Ahorita no es buen momento porque YouTube anda bien en la pendeja, pa. Entonces, ahorita es más momento de farmear. Tienes tu canal así, tranqui, todo ese pedo. No es momento de que te pongas bien loca a... A pasarte niveles como a todos y no ser pastilla. No es el momento, pa. No es el momento. Lamento informar a toda Latinoamérica unida. Pero el momento no es hoy. A ver. ¿Dónde está algo que tenga zombie killer así bien perrón, guacho? Esta cosa, ¿no? Guardianes subterráneos así de la destrucción. El único problema... ¿O era este? No, es este, es este. Ese es el perrón, ¿no? El que... Ajá. Ya, valióño. Güey, ¿por qué yo nunca puedo conseguir experiencia ya, güey? Es que ya no farmeó, pa. Perdí la humildad, viejo. Hace rato estaba viendo el... No sé si se acuerdan, pero hace una semana más o menos. Salió el vato este que decía... Y ahorita me salió la publicación otra vez. Salió el vato este que decía... El Orlando realmente no aporta nada a la comunidad y bla, bla, bla. Y yo le... O sea, dio... Tema así interesante, banda. Para platicar, ¿no? Y varia gente se peleó y hace. Y yo le puse así en el comentario. Vato besado. Digo basado. Ese fue mi comentario, güey, literal. Vato besado. Digo besado. ¿O cómo? No, así besado. Digo basado. Ese fue mi comentario, güey. Y el güey me comenta... Te amo. Y... Gato. Yo también te amo, perro. Yo también te amo, vato. Que me critique la chingada. Por cierto, hace rato vi a un güey que... En el estreno este del... ¿Cómo se llama? En el extremo del video del resumen, pa. Que me aventé porque, pues, ya sabes que yo ahora... Hago resúmenes. Con memes. Robados. Oigan, por cierto, ahí... Qué padre, ¿eh? Debería hacer algún directo en ese canal porque necesita llegar... Pa. Monetizar un canal, güey. Ahí te va. Oye, ya fue una moschina. Perfecto. Vamos. Uy, subí de rango, perro. Orlando. Para mejorar al gato o super gato necesitas 15 mil de rango. Tener el chile de 4 centímetros y bla, bla, bla. Digo de no manches. Me faltan 3. A ver. 5 gataminas. Mejor... A ver. Escúpeme, güey. Mejor escúpeme antes que darme 5 gataminas. Yo, ¿para qué quiero eso? Ni las uso. Bueno, sí sé para qué funciona ese pe... Dame una luna zombie mejor. Brasil, güey. Yo escucho mucho. Una rola, men, que canta así en brasilero, pero canta en portuguesiño. Si es lo de allá, ¿no? O ya fui... No, banda, yo, este... Si no es brasilero el portugués, este... Pido disculpas públicas. Eu, disculpiña. Caipiriña. Neymar. Neymar, sí es de brasil, men. ¿Se acuerdan cuando el bicho, men? ¿Se acuerdan cuando el bicho fue a... 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 A las asias, men? A las asias. Cuando el bicho fue, pues, allá, güey. Fue... Fue a la japonís, men. O no me acuerdo dónde fue, pero fue a un lugar asiático, banda. Y... Los pendejes pusieron... Pensaron que era de brasil, men. Y le pusieron zamba y todo ese pe... La gente de allá también es pendeje, mandaron nada más la de aquí. Le pusieron zamba y... Vete a la ñonga, güey. Y las morras esas que... No sé por qué allá les mama tanto bailar, eh. Allá la gente tiene un pinche físico, güey. Que vete a la ñonga. Pues, si están baile y baile, güey. Y así haciendo... El... Es que tú ves una situación así, pa' y se te hace tan irreal. Y para ellos allá es normal. Pero entonces ellos van a ver cómo aquí bailan duranguense. O cómo antes bailaban duranguense. Güey. Yo ahorita veo a la gente que antes bailaba duranguense, güey. Y daba vueltas así bien cabrón con sus botitas. No mames, Maradona. Este... Y... Y... A mí se me hace muy chupo. O sea, honestamente... El... 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 Cómo bailaban duranguense. Era muy bestia, pa'. Estaba muy... No diría que era muy bonito. Pero era muy... O sea, no diría que era muy bonito. Muy artístico o así. Pero el duranguense tenía algo especial, banda. Tenía algo especial que... Y la pregunta que yo me hago... ¿Realmente era de Durango? ¿O por qué se llamaba duranguense? ¿O por qué duraba mucho? Viejo pendeje dura mucho. ¿O cómo es, pa'? ¿Por qué se llamaba duranguense el duranguense, pa'? Son preguntas esas que a mí realmente no me dejan dormir. Porque yo soy muy de hablar conmigo mismo y me pregunto a mí mismo. Oye, a mí mismo. El duranguense era de Durango. Diga tu madre, viejo pendeje. ¡Fuego! Diga Dios, perro. Me mame el... Lo que... Mi parte favorita del Stumbull Gain, man. Es agarrar el tigre toño, pues. Riquísimo, pendejo. Está muy chingón el tigre toño, pa'. La skin, pues. Y no me ha tocado, men. Esa es la skin que yo más quiero que me toque para estar así con mi jalada de... Su carita. Es que tenía un compa, güey, que siempre le hacía así, güey. Y yo me cagaba de risa, güey. Y no sé, güey, no sé. Ay, cómo lo extraño al pendeje. Yo creo que ya falleció, güey, está en el bote. Ojalá, ojalá esté en el bote, pa'. Le iría mejor en el bote. Una vez me encontré un vato, men, que no veía desde la secundaria. Y me dice, ¿qué pedo, güey? Yo te hacía en prisión. Y la chica. Yo, caray, pendeje, ¿qué te pasa, taco? Sí, y así, güey. Ay, que se llamaba... Le decían Pancho, men. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que a los franciscos le dicen Pancho, ¿no? O algo así. Le decían Panchito, men. Así, todo morenito, todo orejón, todo flaquillo. Y tocaba en una banda, pa'. Yo creo que ahorita es músico, güey. Yo creo que es músico así. De los que tocan el bajo. A sus compañeros, pa'. Y luego también la cosa que se llama bajo del instrumento, ¿no? Fuegos. Así es, güey. Y yo, yo no sé, no sé. A veces te topas gente y es muy raro, pa'. Porque ya no son los mismos, güey. Y luego te ven a ti y te ven así bien mamado. Y dicen, ah, perro. Puedo agarrar tu perro. Y tú de, no manches, si no traigo ningún perro. Y te dicen, ay. Y este huesote. Y te agarran el p... Tengo el sueño, mano, de que alguien me diga. Te puedo agarrar el perro. Te puedo agarrar el... Digo, ¿qué? Oye, ¿tienes perro? Y yo de, no. Y este huesote. Y así te agarras así el huesote. Es mi sueño. Cada quien tiene un sueño diferente. Tira, güey. Yo soy este. Yo soy este. Me hace falta mi pulpo, men. Lo demás ya lo tengo. El sombrero, el bigote, las cejotas, men. La guitarra así con un huesote en medio. Esa guitarra parece calabaza, por cierto. Men. Sí me identifico. Nada más que no sé por qué tienes cinco sombreros, güey. No es fiel al manga, banda. Aquí lo normal es traer mínimo seis. ¿Te imaginas, güey, que así saliéramos a la calle con seis pinches sombreros? Nada más. Oigan. Eso es, eso es muy, este, rasi. Pero es cierto, es cierto. Esa película es muy buena, güey. Debería hacer roles. Y si le hago resumen a esa, güey, la de. Oh, eh, voy a, voy a exorcizar a esta perra. Y no puedo decir, voy a en banda porque luego se enoja YouTube. Bueno, de hecho es que al principio en el otro canal no importaría si me lo ponen amarillo. ¿Por qué? Pues no está nada monetizado. Pues entonces realmente no es como que vaya a sacar dinero de ese canal próximamente, pa. Se necesita, ajá, que lo aprueben, llegar a las cuatro mil. Necesitas cuatro mil horas de video, men. Y mil subs. No manches. Fuego. Adiós, perro. Lo único que se me ocurre en ese canal es, este, hacer directos, pa, así, yo qué sé. No sé, güey, no tengo ni idea hacer algún tipo de directo, men, para aumentar las horas, pa. Porque en directos tal vez sí. Tal vez sí, pero ocuparía que vaya gente de aquí para allá. Y pues es un desburger, bien ojiete, men. No, no, ya veré qué hago, ya veré qué hago. Ahorita no quiero pensar, banda. Estoy funando zombies. Que por cierto, ese pichipuerco y ese pichifan de Kuno no son zombies, güey. Saludos, ¿qué hacen ahí? Se cuelan, güey, se cuelan. Se creen, pichiqui. Inga, tú hay un cicloncito. Hace mucho que no había un cicloncito, güey. Ándale, perro. Me he sentido feliz, men, men. Alguien avisele a ese pichipuerco que no es zombie, güey. Que se largue de aquí, por favor. Ese güey no es zombie, ya. Respete mi intimidad, padrino. Usted no es zombie. Ay, güey. Y lo peor es que está potente. Ok, ok. Perfecto, el tirador se rifa. Es que ese señor. Bendecido, papu. No, ese señor no es zombie, güey. A mí no me vas a ver la cara de estúpido porque ya tengo. Este... Ah, si por pendeje me caigo, por culona me levanto. Eso, Jessy, digo, Jessy. Eso, Jenny. Ese piche avión se cayó porque él pesaba un chingo tu éxito. No, eso estuvo muy feo, ¿verdad? Ese chiste estuvo muy malo, perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo era fan. Yo veía la serie así en la tele, men. Sí, yo veía la pinche Jenny, güey. La pinche Jenny era la mamada. Yo me acuerdo muy bien de su serie, güey, que decía... Estoy haciendo ejercicio y estaba trague, trague torta o hamburguesa. No me acuerdo qué era, güey. Sí, y yo ahorita que estoy yendo al pinche gym de... No, no me muestre nada que tenga azúcar. No, yo no puedo comer nada que no sea entre la dieta. O sea, que no sea parte de mi dieta. Este... Así es. Hoy quiero comer puro... ¿Cómo? No, no. ¡Fuego! ¡Bendecido! ¡Viva Dios! ¡Cristo Rey! Adelante. Ahí está. Creo que ya acabé de funar zombies hoy, ¿no? Mira, güey, sí soy. Y también llegan así pobladores de otros lados y me invaden y me chingan. Como España. Yo creo que yo soy España aquí. Yo soy el España de esta historia mal contada. Bueno, bien contada, ¿no? Oigan, ya se acabaron, güey. ¿Cuándo me van a dar mi luna zombie? ¿Cuándo van a aparecer más zombies, güey? Nunca aparecen tantos. Oye, no cambió nada en el reino acumen. Así de que... ¡Ay! Actualizaron un ching. Ese vato, men. Ese vato... Yo creo que me lo puedo pasar en cuanto... En cuanto le dé, güey. Así con ganas. Pero realmente... Sí lo quiero pasar, güey. Es que cuando me lo... No, perro, que aquí se me va a ver el código. Me lo quiero pasar. Pero... Cuando me lo pase, seré feliz. Hay un dicho que es muy dicho y muy dicho. Cuando consigues algo que deseas, pierdes algo que deseas. Entonces, pues, está cañón. Pues, está cañón. ¿Holando? ¿Y eso qué significa? No sé, güey. Pero sonaba bien perro en el anime, güey. Lo vi en el Bungo Strike Dogs. Está muy bueno. Le voy a hacer un resumen. Otro día sin encontrar a la luna zombie. Terrible. Lloremos.